Sin dinero para escuelas, sí para construir iglesia CFA sede de la Municipalidad de Salto del Guaira. Captura de imagen La Municipalidad de Salto del Guaira, en el departamento de Canindeyú, lanzó una licitación para la construcción de una iglesia evangélica del Centro Familiar de Adoración, CFA, cuya inversión se encuentra estipulada en GS. 157 millones que sería realizada con dinero de los contribuyentes. La página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, DNCP, cuenta con el pedido de licitación del municipio de Salto del Guaira, en la categoría de construcción y reparación de inmuebles. De acuerdo al portal, este jueves 27 de julio vence el plazo para presentar propuestas. El hecho generó un cientos de críticas por parte de internautas, en redes sociales, que critican el hecho que no existe dinero para hospitales ni escuelas, pero sí para la construcción de una iglesia del CFA. Los ciudadanos reclaman que en nuestro país el Estado es laico, de acuerdo a la Constitución Nacional. Captura de pantalla del llamado a licitación en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. De acuerdo al intendente de Salto del Guaira, Carlos Aiter, la construcción de esta iglesia es una manera de ayudar a las iglesias sean católicas o evangélicas, en el municipio que tiene a su cargo. Una justificación que no sea concreta para vos, para mí sí lo es, no solamente a las escuelas católicas y escuelas de centros de adoración estamos ayudando. Estamos ayudando a todas las iglesias evangélicas habidas y por haber siempre y cuando presenten su solicitud, expresó Aiter, en contacto con la 800-AM. Preparan guía de software para priorizar empresas nacionales Muro entre México y Estados Unidos Amenaza Biodiversidad Advierten 2.700 científicos de votos Pedirán por la canonización de Chiquitunga en Salta Oviedo Mato se declaró inocente en el caso del audiofiltrado Juez Ordena Prisión para funcionario de la Fiscalía Acusado por Coima Contenido Externo Patrocinado